qué tal amigos hoy quiero traerles un vídeo un tutorial rapidito de cómo añadir la wallet para la minería inteligente dentro de binance en el apartado de minería vamos a ir una vez que nos lo veamos a binance finanzas binance pool y nos va a colocar en esta pantalla vamos a lo que es el área del minero gestión de la cuenta de minería y nos va a mostrar este menú muy importante te voy a dejar lo que es la cartera de elastos y bcash en la descripción del vídeo para que accedas directamente a ellas antes de continuar un canal de telegram y un canal de discord disponibles para ti en la descripción del vídeo si no tienes cuenta binance ya sabes en la descripción está el enlace vamos un momentico aquí al área de a lo que es la cartera de elastos esta se maneja por windows muy sencilla fácil de crear asumo que muchísimas personas ya han creado una cartera una wallet así que me saltaré esa parte solamente les comentaré que elastos como tal se maneja desde windows pero bcash solamente se maneja desde android debido a que no tiene soporte para windows como ves aquí nada más dice móvil cual es app y bcash wallet pero la bcash wallet es para lo que es como te explico para para linux entonces descargar al descargarla a juro dentro de de un equipo móvil y elastos si puedes hacerlo desde windows entonces seguimos una vez que tengamos las dos carteras tanto delastos como de bcash vamos a lo que es este menú en dirección de pago le damos clic y fácilmente y sencillo nos va a mostrar las dos direcciones tanto de ella como de bcash para colocarlas vamos a editar y aquí pegamos la moneda de ella digo la wallet de ella y aquí abajo editar la wallet de bcash le damos guardar guardar y ya tenemos así de sencillo configurado la las carteras para las distintas monedas aquí en este texto nos indica que las ganancias y la recompensa de la minería combinada se distribuirán el primero de cada mes por lo tanto debe estar seguro de que enlazaste tu billetera antes de esta fecha ya que no se distribuirán las ganancias a las billeteras que no estén vinculadas desde el día 1 o sea que así haya vinculado hoy día 6 día 9 la wallet no te van a pagar a fin de mes porque tienes que tener un mes entero con la wallet activa eso hay que tenerlo muy en cuenta es muy sencillo ya aquí no hay más nada que hacer es así de sencillo configurar esta en la descripción del vídeo como te indique voy a dejarte los enlaces para acceder directamente a las dos wallets ya que dentro de vainas no está enlistada ninguna de estas monedas es muy importante para poder acceder a la minería inteligente dentro de la gestión de cuentas de minería en más configuraciones en ajustes de pagos tienes que estar seguro de que el small pool btc está activo y tienes que tener la url conectada en tu minero que termina en 888 y tiene esta configuración esto es muy importante debido a que sin esto no se activa la minería inteligente como ven es muy sencillo no tiene gran pérdida este es un vídeo súper corto nada más para explicar esto en la descripción del vídeo les dejaré mi canal de telerand y mi canal de discord para discutir esto y varios temas espero les haya servido bastante esta información y bueno nos estamos viendo en otra oportunidad vamos a ver